En primeros cien días hay democaciones y llegan las clases de nuevo Un perteneberado y en ocasiones es como pasarlo de miel ¡No se dan! Pero que intentan tiramos miel que se abarra por el tren Descubrimos algo, tenemos que deciros, vayamos un mono con el Un retenedor, un retenedor, un retenedor, un retenedor, un retenedor, un retenedor ¡Vamos aquí! Una bendecición, se intervienta la vista, no sé lo que les veis, por amar, escuchar y por hacer, se puede ir a otra vez, a estudiar, quiero sentir con ti, es un malo que la memoria, soy malo, quiero sentir con ti, es un sustancia, rebota, soy malo. ¡Mamá! ¡Fremios, mi perro me están haciendo los créditos iniciales!